¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la zona centro de la delegación del Pitillal, esto es sobre el cruce de las calles de Abasolo y Lázaro Cárdenas, en donde pues bueno, tal como tiene a la vista se ha registrado un percance vial entre esta camioneta marca Mercedes-Benz, placas de Jalisco y esta motocicleta Honda Cargo en color rojo con placas del estado de Jalisco, perteneciente a una refaccionaria, es un choque en este cruce y bueno, hasta el momento no han llegado las autoridades municipales, a pesar de que pues bueno, ya tiene rato este accidente y de acuerdo a lo que comentan los vecinos de aquí del lugar y los involucrados, pues bueno, ya tienen rato que han llamado a las autoridades municipales y hasta el momento no ha arribado ni la patrulla municipal del área operativa, ni mucho menos los oficiales de vialidad, lo que sí observamos aquí en el lugar es que ya están llegando el personal de las aseguradoras para tomar nota de esta situación, es un choque, como le repito, de crucero aquí en el cruce de Abasolo y Lázaro Cárdenas, lo que ha provocado pues el congestionamiento vial, están dando pues vuelta a los vehículos a manera de poder circular por esta zona y como le repito, ya al menos ya llegaron el personal de las aseguradoras para tomar conocimiento de estos hechos, buscarán pues entre ellos llegar a un acuerdo, sin embargo si se necesita la presencia de los oficiales de vialidad para que tomen nota de este percance vial, no hay personas lesionadas afortunadamente, únicamente son daños materiales los que se han registrado en este lugar y bueno serán los oficiales de vialidad, no, soy de prensa yo, y serán bueno los oficiales, serán los oficiales de vialidad los que determinen qué es lo que va a proceder aquí en este sitio, de momento pues bueno se espera la llegada de los oficiales de vialidad para que pues tomen nota de esta situación, la indicación posible es de que se invite a los involucrados a tratar de llegar a un acuerdo entre ellos y bueno se evite que el caso sea turnado a la agencia del Ministerio Público, de momento hay obstrucción en el cruce de las calles de Lázaro Cárdenas y Abasolo y se requiere la presencia de las autoridades municipales para poder pues descongestionar lo que viene siendo la calle Lázaro Cárdenas y Abasolo aquí en la zona centro de la delegación del Petillal, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejo con esta imagen y un momento más la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit Muy buenos días